Galo Lara llegó a nuestro país el pasado viernes e inmediatamente fue trasladado al centro regional Atacunga. El exasambleísta de Sociedad Patriótica fue extraditado de Panamá por una solicitud al Estado ecuatoriano, ya que en nuestro país debe cumplir una condena de ocho años de prisión por un triple asesinato, el de Carlos Llanos, su esposa Silvia Parco y el de su hijo de tres años de edad, hecho ocurrido en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, en agosto de 2011. Lara fue sentenciado en calidad de cómplice. Después de mucho tiempo, de un proceso complejo y largo, las autoridades panameñas decidieron extraditar a Galo Lara. Se trata de un caso relacionado con la delincuencia común. El pasado 19 de mayo, Panamá, a través del entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli, tomó una decisión que muy pocas veces lo ha hecho, y es que revocó la condición de asilado político a una persona, en este caso, a Galo Lara, después de siete meses de haberle concedido esta figura. Dicha medida la tomó Martinelli por cuanto la justicia ecuatoriana aportó con más pruebas para demostrar la culpabilidad de Lara en el triple asesinato. Esto se dio, además, después de un largo proceso en la Corte Suprema de Justicia de Panamá, donde las partes pudieron presentar todos los argumentos y, en base a la documentación que fue enviada por la Corte Nacional de Justicia, fue el Estado panameño el que decidió la extradición de Galo Lara al Ecuador. Ante esto, el 23 de septiembre pasado, en su dictamen final, dos de los tres magistrados de la segunda sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá señalaron. La dinámica del proceso judicial penal seguido en el Ecuador con respecto al delito de homicidio no proporciona indicios de una persecución política ante una absolución. Se ha probado que se trata de un delincuente común. Galo Lara fue detenido en junio pasado en la provincia panameña de Veraguas, a más de siete horas de la capital. Según las investigaciones de las autoridades de dicho país, el exasambleísta... Estaba siendo hospedado por un grupo del cual se tiene información que se está dedicando al movimiento de sustancia ilícita de droga. José Luis Quinteros, Ecuador TV